que tal amigo Alexis Galagra Costa en este día tan especial en el que lograste los 100.000 suscriptores y la entrega de una placa conmemorando ese logro de parte de nuestros amigos de YouTube desde aquí un pequeño canal de noticias, entrenamiento, deporte y cultura está próximo a celebrar su décimo aniversario y hoy, como siempre, los mejores deseos de éxito, sabiduría, paz, concordia y misericordia felicidades por lograr los 100.000 suscriptores en esta grandiosa plataforma que es YouTube que Dios te bendiga y te acompañe siempre por la intercesión de San Francisco de Sales y por la patrona de la música a nivel mundial Santa Cecilia ¡Gracias! Música 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 Música